El temor de una posible escalada militar por parte de Rusia en el sudeste de Ucrania crece cada vez más, en especial tras las denuncias hechas por el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andrey Dechitsa, acerca del despliegue de tropas rusas en la frontera oriental de su país tras la anexión de Crimea a la Federación Rusa. Nosotros no reconocemos este referendo y creemos firmemente que la comunidad internacional condenará esta acción y encontrará una respuesta apropiada a la agresión irrazonable de Rusia y la invasión del territorio ucraniano. Aseguró el primer ministro interino de Ucrania en su reunión con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, quien insiste en la posibilidad de llegar a una solución diplomática a la crisis. La gente de Ucrania ha pasado por una experiencia traumática que ningún país debería experimentar. Estoy aquí para mostrar mi solidaridad con el pueblo y el gobierno de Ucrania en este momento difícil. ¿Qué alerta a los países que solían ser parte de la antigua Unión Soviética y cuyas memorias han sido revividas? Se explicó la embajadora de Lituania ante la ONU, quien es miembro del Consejo de Seguridad. Nuestra población fue puesta en carretera en mitad de la noche y fueron enviados a Siberia exiliados y deportados y tuvieron que pasar un terrible sufrimiento y creo que esto trae claras memorias de nuestra ocupación. Estados Unidos, así como la OTAN, también han manifestado su preocupación ante una posible invasión en el oriente de Ucrania, donde hay una gran población de habla rusa. Gracias. 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 Gracias.